Este hombre siempre supo que la vida está hecha de caminos y que no siempre el camino más corto y más fácil es el que nos lleva al lugar que realmente buscamos. Él eligió el camino del diálogo para vencer a la intolerancia. Hizo de la solidaridad y del respeto al prójimo un medio para entender las necesidades y angustias de nuestra gente. Hay un camino, un camino que los convoca a todos ustedes, un camino para el progreso. Hizo de la democracia el principal instrumento para alcanzar más rápidamente el progreso. Buscó el camino de la unión para superar intransigencias y rencores. Y con trabajo, inteligencia y superación, hace de la esperanza una compañera inseparable en la construcción de un nuevo país, de una Venezuela de todos. El camino que este hombre eligió nos permite soñar, ir más lejos para encontrar a la Venezuela del futuro. Sí, hay un camino.